Querido amigo de las fresas orgánicas, hoy es el último del año 2013 y nosotros aquí en San Cristóbal del Norte, Costa Rica, en las estaciones experimental de soberanía alimentaria de la región de Los Santos, celebramos el último del año, el primero del próximo año, 2014, en la abundancia más grande de fresas. Y aquí las fresas se están transformando en un manján maravilloso que lentamente se acerca la secadora, la milagrosa, las fresas son cortadas, pesadas y acomodadas aquí en esas bandejitas por las manos armadas de cuchillo de cerámica estilo japonés, nada menos que por el amigo de todos los amigos de todas las fresas Nicolás anunció que no importa qué día estamos, siempre está haciendo algo crudo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo la maratón de las fresas, procesando una cantidad fenomenal de fresas. Aquí las deshidratamos, o sea, las cortamos, las deshidratamos, armamos una cadenita de montaje muy bien sincronizada. Por aquí. Aquí tenemos las fresas recién metidas, mientras que por aquí tenemos las fresas en el proceso de secado, van por la mitad, recordando que la fresa nos ayuda a dirigir los carbohidratos y las grasas, que es muy buena para las caries y los dientes. Y con esta hermosa producción fresca, ¿qué más podemos decirle? Hay que empezar del año de la mejor manera, comiendo lo bueno todos los días. Pura vida y con las fresas que nos salta en la boca, los saludamos y feliz año nuevo.